en mi hijo de youtube salgo yo hay tres personas se ve? se escucha? ya, estamos haciendo una transmisión en vivo desde el sur de Chile cerca de Osorno así que si tienen preguntas háganmela nomás ahí prosigo que está la cámara va a ir transmitiéndome las preguntas que ustedes tengan hola tareas útiles voy a esperar igual un ratito que entre más gente al canal de repente 53 personas ah, ya, igual ánimo con ese hombre pone Morech bueno Morech estaba en instagram recién ahora estamos en youtube estábamos haciendo esto mismo esta misma transmisión en instagram y ahora nos cambiamos a youtube un gran saludo desde México saludos a México y desde Ecuador eso quizás vamos a empezar a hacer más este tipo de transmisión porque permiten como una extracción más inmediata Jonathan Fontana pregunta ¿qué vas a hacer? ahora lo que estoy haciendo es desarmar esta estructura que está aquí ustedes pueden ver míralo aquí para allá donde tenían unas vacas novillos vaquillas entonces la persona que tenía este campo dijo que ya no necesitaba esta estructura y que si me interesaba la madera y por supuesto que me interesa ya que todo esto que ven acá es roble roble antiguo roble pellín si ven mis vídeos igual se sabrán que uso harto esa madera es muy buena así que estoy aprovechando de llenar ese carrito que está ahí y ahí te mandan saludos desde Argentina desde México desde Santiago Gonzalo Arano Tomás Rojas grande barquito muchos saludos nosotros venimos de Santiago a Cabo Sorno que son como 10 horas así que vine bien lejos a buscar esta madera porque la verdad es que vale la pena oportunidades como esta no se presentan todos los días y Moriach pone que siempre se quiere saber qué estás haciendo en tu canal qué estás haciendo en tu canal saludos desde Temuco desde España muchos saludos a Temuco de aquí cerquita estamos como a toda hora y te pregunto tareas útiles qué se puede hacer por ejemplo con el roble con el roble se pueden hacer puertas, ventanas, muebles tablas para asado lo que se les ocurra se puede hacer todo la resistencia al exterior como verán todos estos robles y esto debe tener 60 años yo creo entre 30 y 60 no estoy seguro pero es muy resistente no es tan resistente como el cedro o como un ciprés de las huaytecas por ejemplo pero es medianamente altamente resistente gran saludo desde Argentina Río Negro Tomás Rojas una ardilla ante la madera saludos desde bueno Tomás Rojas ahí mi amigo saludos desde Curicó felicitaciones por tu trabajo desde Burgos España eso España me ven harto para mi sorpresa así que muchos saludos ahí a la madre patria saludos de Colombia desde Nebraska mira Nebraska bonito estado me encantaría poder visitarlo nunca he estado hermoso roble acá en el norte escasísimo Felipe Poblete en el norte sí harta gente me pregunta y es una pena pero lo que tienes que encontrar en el norte es Pino Oregón de buena calidad hola Barquito saludos desde Osorno Samuel Ollarzo eso Osorno saludos desde Gran Canaria un local saludos de República Dominicana wow y te preguntan si has trabajado alguna vez el ciprés el ciprés sí lo he trabajado y me gusta harto hay varios tipos de ciprés pero el el que me gusta más es el ciprés de las huaytecas que es prácticamente eterno en exterior o sea usted puede hacer un deck o una terraza de ciprés de la huayteca y puede estar tranquilo que le va a durar toda la vida igual los botes los barcos que andan en el mar son todos de esta manera que es excelente para exterior saludos desde Buenos Aires muchos saludos y de Badajoz España y te dan como idea o sugerencia usar el estilo vintage en la madera pueden buscar un video que tengo en youtube que se llama como envejecer o dar apariencia envejecida de los muebles ahí tengo un video que muestra como hacer ese estilo vintage que es bien bonito a mi me gusta Arica siempre presente pero como ven aquí esto es un estilo vintage pero real o sea hay personas que buscan este efecto por medio de técnicas pero hay veces que la madera con el paso del tiempo da este efecto naturalmente el roble en Argentina es carísimo dicen saludos de Atalaya Veraguas aquí el roble no es tan caro dentro de las maderas nobles o duras no es tan caro pero sigue siendo una madera de valor considerado acá en Chile son las 12.50 te preguntan desde México que hora acá que hora son las 12.50 acá en México las 11.50 ¿en qué parte de México que maravilla el sur chileno saludos barquito Ángel Jeremías muchos saludos Ángel creo que Ángel me escribe harto por YouTube bienvenido sea a Nebraska cuando quieras eso Alfonso León saludos desde México también otra vez oye si les gusta este formato en vivo a mi me encantaría poder hacerlo en el taller como por general estoy solo me cuesta trabajar con un teléfono en la mano pero aquí estoy con mi polola que me está ayudando mi polola en Chile es novia o mujer amante ¿por qué barquito? te preguntan ¿por qué el nombre? sí porque lo la verdad la verdad esto no lo he dicho nunca pero es una canción que escribí que se llama barquito y que si han visto mis videos es la intro con la que empieza esa canción yo la compuse y la grabé y pensé barquito de vapor el humo que tiran los barquitos se parece a la viruta del cepillo y ahí como que me gustó nomás y le puse barquito de vapor saludos desde Lima y en Colombia también te hablan saludos a Perú y a Colombia que dicen que en Colombia hay una especie de roble muy bueno para todo tipo de muebles ¿en Perú? en Colombia ah en Colombia en Colombia y en Perú tienen muy buena madera y Ritalius Ritalini dice que gracias a tu canal se animó para la Sierra de Mesas Stanley genial ahí que me cuente esa experiencia saludos de Santa Lucía Corrientes Argentina saludos a la lectora de los mensajes ánimo barquito para maderas también el encino es muy bueno el encino sí lo he trabajado he trabajado bueno encino también es una palabra como muy amplia yo he trabajado de una manera que le dicen encina pero dentro de los encinos hay una gran variedad de madera eso es de México lo que te dijeron sos grosso barquito desde Argentina eso Argentina saludos en qué parte del sur de Chile están estamos en Osorno a las afueras de Osorno y mandan saludos desde Punta Arenas Henry Jones también Punta Arenas lo conocí el año pasado y me encantó precioso lugar Puerto Natales muy muy lindo y Jonathan Fontana te dice muy lindo que hay que tener cuidado con los clavos al cepillar sí totalmente tengo un buen tip o dato es tener un detector de metales antes de trabajar maderas recicladas o de demolición como en este caso Juan Hernández Barquito me encantan tus proyectos y saludos desde la séptima región del Maule eres un maestro desde España harto de españoles en España hay harto harto youtuber que hacen cosas de madera en fierro también tenemos ahí hay una comunidad bien formada estuvo bueno el video demo de los accidentes con la circular Felipe Poblet fue un video bien polémico hay gente que no le gustó mucho porque parece que la sierra pasó muy cerca de mi pierna un par de veces y después que yo lo vi efectivamente fue un poco irresponsable pero fue entretenido Atalaya Veraguas Panamá saludos ¿tratas esa madera? te preguntan si toda esta madera va a llegar a mi taller le voy a sacar los clavos fijarme que no haya metal limpiarle la tierra porque la tierra es lo que desafila más la herramienta y después de eso la cepillo la lijo la encuadro o sea que esté derechita y ahí a trabajarla así que se van a dar cuenta seguramente los próximos proyectos van a ser con esta misma madera Barquito saludos desde Ohio Estados Unidos mira Ohio y saludos caballero y señorita desde Puente Alto ah Puente Alto vecinos nuestros vecinos abrazo desde Brasil Fabio saludos barquito barquito de madera que recomiendas para un remo aplicado a canotaje saludos desde Cancún ahí me salgo un poco de mi expertise porque no sé mucho pero lo que he escuchado lo que me han dicho es que el ciprés de las huaytecas por ejemplo es una buena madera para ser remo porque es resistente al agua pero yo creo que en teoría cualquier madera te debiese servir mientras no sea muy pesada verdad y que sea no tan flexible o sea que resista la fuerza mecánica que se ejerce al momento de remar más que eso no te podría decir saludos desde Mendoza otra vez ¿has trabajado la madera huayuvira? nunca me suena que es una madera tropical pero nunca la he trabajado en Argentina hay otra madera que se llama querancho quebrancho que me la han mencionado a veces nunca la he usado así que si alguno de ustedes la ha probado que me cuente que tal Francisco Vidal saludos desde la Araucanía saludos a la región de la Araucanía tierra del pueblo mapuche doctor casa te pone barquito estás flaco los pantalones se te van a caer saludos a tu palola saludos se llama quebrancho quebrancho ya y es una madera durísima si algo así escuchado que es buena para los mangos de la herramienta me encantaría probar esa madera 78 personas guayubira hay en Argentina yo soy del norte de la patagonia que puso tilde al final quebrancho es durísima se fabrican los durmientes de trenes mira bueno los durmientes de trenes en Chile se hicieron prácticamente todos de esta madera que estoy rescatando ahora de roble pellín así que por algo lo hicieron algún consejo sobre madera dura disponible en chilito que no implique daño al ecosistema el bosque nativo en Chile está bastante bien cuidado sobre todo en las últimas legislaciones que se hicieron en los últimos 10 años está muy bien protegido para poder cortar un árbol y sacar madera uno tiene que tener algo que se llama plan de manejo así que las multas son altas si es que te pillan cortando por lo general yo confiaría en las demoliciones que son lugares que rescatan maderas de este tipo o sea que se usaron en construcciones y se desarmaron para conseguir roble madera dura buena lingue también se puede conseguir y ahí bueno hay el raulí también es una madera dura buena el coibue es más blando pero también es excelente yo creo que lingue y roble son dos opciones que te van a asegurar Luis Rodríguez te manda saludos desde Minatitlán Veracruz México muchos saludos ¿cómo se llama? Luis Rodríguez Luis Rodríguez Gustavo Romero también dice el sur es como otro mundo ¿conoces el maquilla? Romeo Cuevas ¿cómo? ¿conoces el maquilla? el maquilla no muy didáctico las explicaciones gracias se hace lo que se puede que quede claro nomás bueno si tienen dudas con respecto a otros temas también pueden aprovechar de preguntar no siempre tengo tiempo para contestar todos los comentarios de YouTube que se me juntan harto a veces y el tiempo escasea así que no siempre es fácil responderles todos pero ahora como en esta instancia puedo responder lo que quieran Gustavo Muñoz dice estuvieran cerca los invitaríamos a almorzar empanadas de marisco con rico vino ¡oh! ¡qué rico! esa es una invitación que no rechazaría nunca Jai saludos desde Houston Texas mira harto gringo amigo saludos desde Puerto Rico también la isla del encanto y Gonzalo Arano dice que avises cuando estés en Santiago que él invita al almuerzo vamos a cobrar la palabra ¿dónde están? alguien que se unió recién alguien que se unió recién Luis Rolando pregunta ¿dónde estás? estamos en Osorno eso es al sur de Chile estamos sacando madera para después trabajarla en el taller gran maestro felicitaciones desde México buena México siempre muy presente México es impresionante la cantidad de gente que me sigue de México Manuel Albarrán pregunta dice Barquito eres un crack estoy empezando en esto la madera ¿me aconseja algún manual o libro para empezar? enciclopedia de la carpintería es un excelente libro y se encuentra en la Antártica en la Ulises son nombres de librería esa saludos desde Linares séptima región saludos desde Melipilla excelente canal pero para volver a lo del libro de carpintería la mejor escuela a mi gusto es YouTube porque te muestran haciendo te enseñan haciendo así que es una buena opción en YouTube saludos de Rawe Rawe estamos cerca Edgar dice me encanta la forma en que trabaja la madera increíble saludos desde El Salvador muchos saludos a El Salvador también en puros países que no conozco pero que me encantaría visitar saludos Barquito Mario Rojas saludos desde Argentina Gabriel y doctor Casa te pregunta si no será mejor utilizar un diablito o un desarmador sí de hecho tengo un diablito ahí pero ya lo usó pero empecé a sacar los clavos de esta madera y es un proceso lento y me di cuenta que no puedo estar todo el día acá en este campo me tengo que llevar las cosas así que en el taller voy a tener que sacar los clavos que es una parte aburrida tediosa pero que hay que hacer ahí están los clavos entonces los estoy doblando saludos desde Argentina otra vez Argentina también me ven harto desde Argentina te pregunta Vanessa si es que podrás hacer un video con consejos sobre la sierra caladora para los que están recién iniciando ese video me falta no lo tengo y lo voy a hacer eso lo prometo don Diego te pregunta si te dice que te ves siempre y si tienes algún video sobre cómo tratar las grietas pequeñas en la madera tampoco lo tengo ese video pero es una es una buena idea para hacer un video les puedo decir que la forma que hago yo para depende de la grieta en realidad si mira aquí tenemos un palo con una grieta si tengo una grieta grave como esta en una mesa por ejemplo para mí esta grieta es estructural es decir puede generar problemas estructurales en el mueble una forma de ayudar a que que resista o que se afirme esta madera es poner un injerto con forma de mariposa de eso tengo video en YouTube que se llama cómo hacer un injerto mariposa otra forma es llenar esto con resina epóxica porque la resina epóxica es pegamento entonces lo que hace es unir estas dos piezas y si tuviésemos por ejemplo una grieta como esta no sé si se alcanza a ver que es una grieta chiquitita yo lo que hago es tomar cola fría echar cola fría acá un poquito de acerrín del mismo color de la madera idealmente hacerle así con una espátula aplastar un poquito hasta que se haga una masilla de cola fría y acerrín y después lijar esto y van a ver cómo se camufla o se esconde la grieta bien saludos desde Puente Alto Manuel Figueroa muchos saludos a Puente Alto vecinos nuestros ahí en Pirke estamos al ladito saludos desde Argentina lo mejor es recolectar y usar te dice Matías Lerro exactamente eso es lo que estamos haciendo acá saludos desde San Bernardo también San Bernardo mira también y te preguntan si has escuchado sobre la madera acasio y el amelina si el acasio lo conozco es una madera también es una palabra muy amplia porque hay muchos tipos de acasio el acasio que tenemos ahí en la zona central en Chile se llama espino que es un acasio considerado un acasio que es una madera muy dura y muy buena para mangos de herramienta y cosas así pero quizás habría que especificar más a qué acasio te refieres saludos desde Maipú Gasparín ¿cuándo otro video? te pregunta Alexander Villalobos yo creo que la próxima semana un video de todas maneras ahora estoy haciendo esta pega y no tengo tiempo la verdad para hacer un video pero la próxima semana viene un video bien hecho saludos desde Nicaragua saludos a Nicaragua estoy iniciando en esto y me encanta cuando reciclas madera te veo desde Macuspana Tabasco México es lo que más me gusta reciclar madera genial saludos desde Buenos Aires desde Menorca España desde Guatemala Eduardo Aldana muy internacional Martino ¿cuántos espectadores tenés? 78 y ahí te vuelven a preguntar por algún libro Eduardo Aldana te pregunta que se está iniciando en la carpintería enciclopedia de la carpintería es un buen libro para empezar pero como dije YouTube es la mejor escuela a mi gusto yo aprendí mucho con YouTube con respecto de la resina ¿dónde se consigue? que he buscado en internet pero en Chile solo encuentro que venden por muy pequeñas cantidades sí la resina epóxica es un material que en Chile es muy difícil de conseguir y es muy cara en general es cara en Estados Unidos también es cara la verdad es que no tengo un buen dato de resina epóxica en Chile si tienen uno se los agradezco saludos desde Oaxaca, México México ojalá hiciera un video de cómo va a reciclar esta madera bueno ya hicimos unas tomas con rocío de esta madera siendo extraída así que el próximo video que haga seguramente va a tener estas tomas y vamos a hacer todo el video completo con el proceso completo te preguntan ¿dónde encontrar buena madera en Santiago? Barrio Franklin para mí el mejor lugar ¿cuál es la mejor madera para un pasaplato? ¿cuál es el pasaplato? no sé saludos desde Ushuaia ¿esto es Argentina? ¿o no? soy Evanis muy buenos videos felicitaciones Robert Toñarte hermosa voz en off saludos desde Suecia soy ingeniero y mi otro hobby es la carpintería he aprendido mucho con tus tutoriales un abrazo fraternal ¿el sueco dijo eso? no, no he escrito bien en español ¿ah ya? es que es chileno entonces que hay una comunidad muy grande de sueco no sé si chileno porque el nombre es James Andre Da Vinci no, no tiene ningún nombre no sé que use otro pero muchos saludos a Suecia ellos tienen excelente madera y excelente carpintería también saludos desde Tucumán Argentina muchos saludos a Tucumán la tierra de Atahualpa y te preguntan si se pueden fabricar muebles con madera de coihue excelente madera se puede hacer todo con coihue hasta puente excelente aquí tengo unos palitos bien derechos que vamos a cargar que era más madera de la que esperaba así que creo que vamos a tener que hacer dos viajes saludos desde Perú Arequipa eso Perú bonito saludos de México Barquito y la señorita de la cámara también soy ingeniero en sistemas y mi pasatiempo en la carpintería ¿qué marca usas para tu sierra de banco? mi sierra de banco es una Bosch GT S10 probé una Stanley que era bastante más barata que la Bosch que no quede tan satisfecho pero si tienen poco presupuesto y están dispuestos a arreglar ciertos detalles que tiene la sierra es una buena opción esas dos tengo son las dos que he probado la verdad ¿recomiendas la técnica de Chou Sugiban? ¿de qué? Chou Sugiban no sé a ver qué como dice eso es seguramente es jabonés la verdad es que conozco esa técnica que menciona el amigo si vas a dejar esa madera en la intemperie ponla en forma de estíodas para que respire sí acá en Chile le dicen encastillar hay que poner una tablita listoncitos separadores y otra tablita arriba allá está el carro Chou Sugiban es cuando se quema la madera he visto el proceso y en Chile hay personas que lo hacen me gusta mucho queda muy bonito no lo he probado y tampoco he trabajado madera con eso pero entiendo que se quema solamente la primera capa de la madera y queda un color carbonizado muy lindo y sirve para proteger al parecer también así que conozco la técnica que usan pero nunca he usado yo mismo madera tratada con ese sistema pino radiata pino radiata es bueno para un cobertizo en el sur no sé si es pregunta o afirmación pero pino radiata si es que se va a usar al exterior siempre recomiendo que sea impregnado que es tratado con unos químicos que se meten en la madera y queda como con un color verde ya eso lo recomiendo porque el pino radiata por sí solo no es bueno en el exterior hola aquí viéndote con mi hijo de dos años Adolfo León eso ¿cuál es la madera con la que se fabrican los palets? eso el palet yo creo que es pino radiata es la más barata es un árbol que crece rápido saludos de Chaco por Argentina saludos argentinos harta gente argentina podríamos preguntarle a los amigos a ver su opinión mostrarle el carrito cuántos kilos creen que hay de arriba porque no me puedo pasar de los 2000 así como que echen un vistazo y me digan a ver alguien que tenga buen ojo para calcular cuántos kilos creen que hay aquí en este carro yo creo que mucho más que esto no lo podemos tirar te habla tu fan destacado Eduardo Aldana eso Eduardo quiero hablar contigo por whatsapp barquito ingeniero de profesión te preguntan profesión no nada que ver con la madera yo estudié filosofía que es algo que no tiene que ver con esto haz un video con madera de quebracho te vuelven a decir el quebracho me gusta mucho esa madera pero acá en Chile difícil de conseguir al parecer no tengo ni un dato el palet respondiendo al que preguntó se fabrica con fino radiata y con tratamiento termino más de 10 kilos te ponen que hay ¿cómo? más de 10 kilos ya él se fue a la segura claro más de 10 kilos ¿esa madera te la regalaron? esta madera me la regalaron hola ¿dónde estás transmitiendo? desde el horno ¿cuánto crees que pesa una tabla? una tabla en promedio yo creo que 25 o 30 kilos habría que contarla y sacar el cálculo pero hay de distintos largos ¿la router Stanley que tienes es buena? ¿la recomiendas? la router Stanley es una buena máquina la he usado harto y me gusta así que la recomiendo y ya está bastante pesado te dice Jairo ya está bastante pesado yo creo que hasta Innova coche vamos a tener que volver a buscar otro día ¿y qué te quedó por llevar? todos esos postes quedan mucha madera todavía por sacar pero no quiero ser tan goloso ¿por qué? el carrito es nuevo y no lo quiero maltratar ya amigos creo que me voy a despedir me encantó esta primera vez que lo hago en vivo me gustó mucho esta interacción que tuvimos porque podemos conversar más en directo al tiro cualquier duda se parece más a una conversación así que espero volver a hacer esto en vivo pronto un gran abrazo y bueno sigan viendo yo creo que lo hago y yo creo que lo hago